Lai, 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 la belts Que lo pases, elí, que lo pases, elí, en el día de tu santo y te acuerdes de mí Ven, que necesito, cariño mío, yo quiero verte Surua, Surua Ven, no tardes mucho, mi amor Ven que sin tu beso cariño mío yo ya no vivo Ven y dame un beso mi amor Tú y yo muy juntitos los dos Tú y yo estaremos los dos Yo te juro vida mía que nunca te olvidaré Que lo pases feliz, que lo pases feliz En el día de tu santo y te acuerdes de mí Que lo pases feliz, que lo pases feliz En el día de tu santo y te acuerdes de mí Ven que necesito cariño mío yo quiero hablarte Ven, no tardes mucho mi amor Ven que sin tu beso cariño mío yo ya no vivo Ven y dame un beso mi amor Tú y yo muy juntitos los dos Tú y yo estaremos los dos Yo te juro vida mía que nunca te olvidaré Que lo pases feliz, que lo pases feliz En el día de tu santo y te acuerdes de mí Que lo pases feliz, que lo pases feliz En el día de tu santo y te acuerdes de mí Si aceptara una guinela de catorce resultados Con los duros que tuviera y viviría descansado Un piso me compraría con baño y calefacción Y la vida pasaría sin tener preocupación Si aceptara una guinela de catorce resultados Con los duros que tuviera y viviría descansado Mi despensa estaría hasta arriba de jamón Y de noche cenaría de lo bueno lo mejor Si aceptara una guinela de catorce resultados Con los duros que tuviera y viviría descansado La guinela Se acercara una guinela de catorce resultados Son los duros que tuviera, viviría descansado Un coche me compraría, o mejor un autocar Pa' llevar a mi familia a la playa a disfrutar Si acertara una quiniela de catorce resultados Son los duros que tuviera, viviría descansado Hay que ver lo que es la vida, tanto tiene, tanto vale Y se acierta una quiniela, tiene amigo en todas partes Si acertara una quiniela de catorce resultados Son los duros que tuviera, viviría descansado Son los duros que tuviera, viviría descansado Uno, X, dos, la quiniela Yo no sé cómo ni cuándo de ti me enamoré Yo no sé cómo ni cuándo de ti me enamoré Lo cierto es que me miraste y de ti me enamoré Lo cierto es que me miraste y de ti me enamoré Y no sé cómo decirte lo que te quiero a ti y yo Y tú no te das ni cuenta lo que por ti sufro yo Cuando pasa por mi lado No sé lo que siento yo Cuando pasa por mi lado El corazón me partita Con la fuerza del ciclo Y yo le digo, le digo, aguántate corazón Que ya sé cómo decirle, que ya sé cómo decirle Mi declaración de amor De tanto como te quiero tengo perdida la razón Que tanto como te quiero tengo perdida la razón Dime por Dios que me quieres como a ti te quiero yo Dime por Dios que me quieres como a ti te quiero yo Y no sé cómo decirte lo que te quiero a ti y yo Y tú no te das ni cuenta lo que por ti sufro yo A destrozar corazones Querer que el mundo ha venido A destrozar corazones Compadecete del mío Que está lleno de ilusiones Desde que a ti te conocí Tengo una hermanilla con la cara más bonita que una rosa No hay otra chiquilla más alegre, salamera y cariñosa Por la noche se acuesta contando La estrella una a una Y bailito le voy yo cantando La nana al pie de su cuna Y se va durmiendo Mientras dulcemente Yo le voy diciendo A la nana, nanita Tú eres mi alma mía Que eres la más bonita De Andalucía Duérmete lucerito, no estés en vela Que estarán mis oídos de sentinela Callarse la boquita No hacer ruido Que mi niña chiquita Ya se ha dormido Yo voy por España Como errante peregrino noche y día Llevo por compañía Una copla de mi alegre Andalucía Cuando vuelvo de nuevo a mi casa Muy contenta y sonriente Mi hermanilla a mi cuello Se abraza y pone un beso en mi frente Y a la noche es mía Le canto al oído Esta copla mía Y a la nana, nanita Tú eres mi alma mía Que eres la más bonita De Andalucía Duérmete lucerito, no estés en vela Que estarán mis oídos de sentinela Callarse la boquita No hacer ruido Que esta niña chiquita Ya se ha dormido Que esta niña chiquita Ya se ha dormido Que mi niña chiquita Ya se ha dormido Gracias por ver el video